ah regresamos y el avance que existimos que iba a ver después de 12 horas y media y no veo nada hay un poquito pero pero yo esperaba la verdad esta hora para no haber grabado nada esperaba que ya todo estuviera guau ya terminado y todo no mire que nosotros ya habíamos agarrado pero aquello no se paraba solo la quidla sarcásticamente no hay más gente afuera vino tu mamá de tu familia nadie y no que aburrida es cierto y no quisiste tampoco traerlo mira juan de si puede mañana revisar el técnico de la de la cancha de vasco que consola las veces que estén encendidas normal de la cancha se dispara y ahorita que empiezan las luces de disco igual está disparando cada rato y de quien oigo 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 estoy enamorando hoy de tipo de marlon Yo no le voy a hablar a Marlon ¿Con socias? Tenemos peleando ¿Tienen un palito en común? Mira a ver Mira a ver, yo no sé que tengo A ver que tenemos Espere, ya vengo ¿Con quién anduviste anoche? Anoche, ahí en la casa Un paterno Fíjense que A mí me dijeron que este anduvo de virriondo Y no me van a creer con quién No me van a creer con mi hombre No, con Henry, no No, ese no, el otro Con Mario ¿Quién quiere ver? ¿Quién es? ¿Quién es el cho tan guapo? Le salen guapo Marlon, mira con quién Le salen guapo Con Limpia, anda por el chico De verdad, pues con Lulo De verdad De verdad Vos con Lipe Y pues Ah, ya me acordé Este, es mi chavo Él es el otro Ah, por eso Lipe no los quiere Andar Ya está Ah, por eso Que ha cambiado mucho Por la culpa de este piscito 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 Aseguramente Por la culpa de este piscito Y va a tener que este Este, este Y ese grillo Es que no pasa de allí Ya pasó No tiene aceite No, había quedado trabada Y esa era pues Se apagó esa Se apagó, miren Allá está algo destrabado también Miren, no ha pensado No ser más al tercer Fíjate que sí Pero para eso Entonces tenemos que Sembrar más los Sembrar una ¿Cómo se llama? Una semilla de metal Para que nazca Y se levante más el techo ¿Cómo ella cree que? ¿Tama? Según ella Sí Según ella ¿Crees que es barato esto? No, pero que no sale Miren Miren Una y otra pedacito Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero ni la Camila se atreve a hacer Qué bueno Va, entonces Miren Esto es como que le ponen a la vaca ¿Cómo se pone? ¿Qué? La B La B ¡Ah, pues conmigo no! Ah, va pues La B de mi honda Le vamos a poner Yo estaba Yo estaba con Calamba Ahí bien romántica Con Mario Y estábamos Y llegamos Y yo había enojado Me dijo ¿Quién me está quitando A mi hombre? Pero ahí la pelea No es de con vos O sea, con la Aidy Conmigo estaba peleando Yo con cualquiera Que se le acerque a él A dar de un cona Pero Pero Ajá Yo le estaba cuidando a la Aidy Ajá, eso Porque No, ahí cae No, a mí es así Para Porque a la Aidy A la Aidy Sí le gusta Mario Y ha andado O sea, ha andado de buscona Con Mario No, a mí me va a dar la misión De poner guapo a Mario Para que reciba Que a una mujer busque un hombre Así es que no saben O sea, si alguien te gusta Y te gusta Y te gusta Pues Y así Pero Pero a veces siento Que es bien raro Porque a veces Niña, estamos en el siglo XXI No Pues sí, vamos O sea, porque siento Que ahora los hombres Miramos O sea, si alguien Alguien que le gusta O sea, aquí sí Por ejemplo a mí Me gusta alguien Mario Y Y Y o sea Y al hombre Yo no le gusto Pero ahora los hombres Sí dan ala Aunque uno no le gusta Miramos Como te desesperas O sea, no es que den ala Sino que es como Eso O sea Uno de mujer siempre busca Como lo sentimental Y los hombres Y los hombres Ahora dicen Y los hombres Dicen Bueno, si quieres Le quito la bulla La gana Y uno se ilusiona Y lo más triste Y lo más triste Cuando te dan ¿Sabes cómo encontrar Metiéndolo en agua Y apretando Se desinfló Lo pinchó Tienes que meterlo en agua En huacán con agua Y cómo lo vas a sellar Se puede pues No va a dilatar mucho Pero Ajá, pero Ayuda para que no salga Bueno, como no es helio Es aire normal Pero ya va bien avanzada La Jenny Bien bonito La Jenny dice No, la Jenny Ella es la del mambo Ella es la del mambo En qué ha ayudado Pero miren Les digo Les comento La que ella va a venir En unos 20 minutos Y Le digo Que no venga todavía No, pues sí Pero qué va a hacer No O sea La idea es que venga Y que encuentre Don Johnny Otra vez ¿Y si cerramos todo? Porque parece que está reinciando Creo Mire, y si cerramos todo Porque se vayan para la casa Pues sí Pero imagínense que ya 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 vino ¿Cómo se llama? Ahora Orlando ¿Sabes que no sabe que viene Orlando? No, no sabe Y sabe que yo me había confundido Porque yo nunca había visto La hermana de las Reyes Y si son Se parecen La hermana Hasta la voz Igualita De repente Sí Se parecen Ya viene Aquella No, la fue un poquito Es más alta de ella Es más alta de ella La Sofi Igualita Son bien bonitas Bien finitas Yo quisiera volver a nacer Es que Orlando andaba en una camisa Yo no sé si él la mandaba a hacer O quién la mandaba a hacer Pero es de la Heidi Y él la va a enseñar a la Sofi Y le digo yo ¿Quién de las dos es quién? Le digo Porque igualita Igualita Hasta se peina Ajá Los lentes Y el hablado Sí Como que son hermanas Dijo lo que es Sí Demasiado Me parecen Bien raro Igual que vos y tu hermana Igualito Igual que no De esas puras hermanas Sí Parecen hermanas Madre que en los ojos Sí le ganas vos quizás Como que yo en la AXE Ajá Como que fuera tu madre Como que fuera tu madre Míreme Pero la AXE ¿Cuánto tiempo falta Para que terminen esto? Yo lo calculo ¿Qué falta? Ah ya está Liz María Ahí también ya Sí Yo voy a empezar el party Voy a ser lo que queremos ¿Usted se aflige? ¿Confíe en aquí en los decoradores? No yo Yo confío en ellos Pero Si se nota Hasta aquí me baño Yo confío en ellos Pero los dejamos solos ¿Es agua la que es hoy? No 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 Nieves Nieves No le hagas pescado Ojalá que yo Pero si está Se puso fresco Dicen que la tía Ya se desmayó Ya podía preguntar Yo a chambear Dicen Dicen que fue Ah No aquí Pero Pero No No he visto Pero adivinen De que dicen Que le dio Del calor ¿Qué del calor? Porque eso Es deshidratación Pero ella no ha andado afuera Mucho verdad Del calor Del calor Es que mire Cuando estábamos aquí Que yo estaba grabando Yo estaba sudando En esta parte de aquí Estaba sudando Y entonces Según dicen Fue como tipo de insolación Falta de vitamina O le está dando mucho A aquello Y Le han dejado débil ¿Hombre? No la tía Ya le tiene De amorosa Y yo Pero no cree Que de hombre sea ¿Quién le preguntó? Henry Ah de verdad Vaya por lo menos Preguntó Y la tía Y la tía Y así va a andar Preguntando Hasta que Él me dijo Lo que pasa Que le va a hacer falta Que le guarde la comida Es cierto Lo que dice esta bicha No es por amor Yo me asusté Cuando la llevaba Lulo así Todas Porque así Mira Me asusté Y no te amo Si se nos obvia Que ni se levantó ¿Para qué pasa? Y no le hagan el chambre Hasta allá estaba Y ella de aquí Iba entrando No es cierto Porque ahí estábamos Hablando Yo así Por eso me pagan Mira si no estaba caliente Que estuve allá afuera Así como andaba Y cuando venía Como Tengo sido chambroso Porque yo ni estaba aquí Cuando pasó eso Y después cuando Yo ni a la agua Me contaron Ya hay chambre Y yo dije Joder A ratito Me importa Y no yo también Pues me dormí un rato Y cuando nomás Me desperté La tía Yane Se fue para la casa Porque de mayor No me digas Estuve en el sol Un rato Mira Mira con un ratito No sé si Se llama Otra Pero Rojo Negro Que de como Con diez minutos Que estuve En la cara Y no sé Que yo estaba Acostado Y le digo Echámela Toda Pues le di Y empiezo Echármela Y no Vivo Que no Estaba Y en la nariz Y estaba Con la nariz La botella Se le iba Con la nariz Sí Y en la nariz Me fue Gran bocota Gran bocota Y no pudo apuntar Bien Y en la nariz Me estaba echando Mira lo chistoso Es de que Le digo yo Va Chiquita boca Yo pude estarle Viendo la gran boca En la nariz Y le estaba echando Él me expuso Así que Pancha Toda Dios La va a poner Salve de morir De cuerpo Así es Así es Comunica Ella Va Démosle pues Hay que traerlo Hay postres Hay pastel Hay que poner Las mesas Miren Solito Está ya Vamos a ayudarlo